¡Morena! El domingo próximo 2 de octubre a las 11 de la mañana en el Auditorio Nacional nos vamos a congregar de todo el país porque se va a constituir el Movimiento Regeneración Nacional en la Asociación Civil no va a ser asociación política, no es partido político Morena es un movimiento amplio, plural, incluyente en Morena están participando millones de mexicanos mujeres y hombres libres, conscientes con un objetivo superior la transformación de la vida pública de México el domingo próximo 2 de octubre a las 11 de la mañana en el Auditorio Nacional ¡Que viva la nueva república! ¡Que viva la nueva república! ¡Que viva la nueva república! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva! Para el pueblo tengamos fe Morena Te invito a ser un protagonista a su comité ¿Que qué? ¡Que viva México! ¡Que viva México!